Hola, me llamo Mayra, tengo 10 años y le voy a contar lo que a mí me llega. A mí me llega que los pandilleros pelean por la casa y tiran piedras a las personas y molestan. Se pelean, que por mi barrio haya muchos pandilleros. A mí me llega.